Barrio del Cáceres, Manizales, Caldas, Colombia. El barrio del Cáceres se encuentra ubicado cerca de la avenida Centenario en la salida de la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. Este barrio se encuentra ubicado en la comuna Atardeceres con Estrato 3. Salud, en este barrio donde se encuentra uno de los principales hospitales de la ciudad, el Hospital Santa Sofía, donde se brinda alta calidad de servicio, calidad humana, respeto al usuario y principalmente el compromiso por mantener y mejorar la salud de los caldenes. En este barrio también se cuenta con un lugar exclusivo para el rescate y cuidado de mascotas, el cual es llamado Huella Miga, donde se rescatan animales que están en peligro y se atienden a los mismos y a los animales de toda la ciudad con objetivo de solventar los gastos que se tienen para rescatar a estos. Vivienda. En este barrio podemos encontrar casas de aproximadamente 220 metros cuadrados en venta desde 260 millones de pesos colombianos, equivalente a 66.464 dólares estadounidenses. Casas en alquiler desde 1.100.000 pesos colombianos, equivalente a 281 dólares estadounidenses. Apartamentos de aproximadamente 65 metros cuadrados en venta desde 130 millones de pesos colombianos, equivalente a 33.232 dólares. Y en alquiler desde 950.000 pesos colombianos, equivalente a 242 dólares estadounidenses. Comercio. Respecto al comercio que se puede encontrar en el barrio de Alcázares, entre ellos destacan mucho los centros automotrices como Lava Autos Alcázares y Autopits Manizales, además de restaurantes como La Sazón de Mamá, Empanadas Gourmeto en Empanadas y la Panadería de Lipán, ubicada en la avenida principal del barrio. Turismo. Si eres una persona que disfruta del senderismo y el contacto con la naturaleza, podrás visitar el ecoparque Los Alcázares Arenillo, un lugar con un hermoso mirador elaborado en Guadua, donde podrás ver grandes montañas caldenses al igual que la amplia fauna que vive en este hermoso ecoparque. De seguro va a ser una tarde maravillosa desconexión de la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.